Beatriz Salomón, hice nueve sesiones de quimioterapia, ya voy a estar bien. La actriz contó que lucha contra el cáncer y que recibe tratamiento en el Hospital Fernández. . Este jueves fue la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de Beatriz Salomón, Noelia, quien soplaba 18 velitas y quiso compartir este momento con sus seres queridos. . La presencia de su mamá fue una alegría, ya que la turca se siente débil, está luchando contra el cáncer. . . Ya hice nueve sesiones de quimioterapia. Han sido nueve lunes muy duros porque cada sesión te deja muy tirada, sin ganas y sin fuerzas. . Después me ponen en una máquina y me hacen un estudio para ver si la medicación está dando resultado. Después, creo que vienen las pastillas. . Es cruento, porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas, y entonces quedas en un estado de debilidad tremenda. . . No tenés ganas de nada, solamente de dormir. . . . . Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular, dijo Beatriz Salomón en diálogo con confrontados. . . Estoy en cama, es más o menos grave, pero ya voy a estar bien. . . Estoy en vías de curación. Me aplican inyecciones los lunes de cada semana. . . Estoy tratando de estar mejor y me atienden muy bien en el Hospital Fernández. . Hago lo que me dicen mis médicos, le dijo a principios de marzo. . . La actriz contó que lucha contra el cáncer y que recibe tratamiento en el Hospital Fernández. . . Este jueves fue la fiesta de cumpleaños de una de las hijas de Beatriz Salomón, Noelia, quien soplaba 18 velitas y quiso compartir este momento con sus seres queridos. . . La presencia de su mamá fue una alegría, ya que la turca se siente débil, está luchando contra el cáncer. . . Ya hice nueve sesiones de quimioterapia. . Han sido nueve lunes muy duros porque cada sesión te deja muy tirada, sin ganas y sin fuerzas. . . . . . . . Después me ponen en una máquina y me hacen un estudio para ver si la medicación está dando resultado. Después, creo que vienen las pastillas. . . . Es cruento, porque no solamente se matan las células malas sino también las células buenas, y entonces quedas en un estado de debilidad tremenda. . . No tenés ganas de nada, solamente de dormir. . . . Perdí todo mi pelo, mi melena y toda mi masa muscular, dijo Beatriz Salomón en diálogo con confrontados. . Estoy en cama, es más o menos grave, pero ya voy a estar bien. . . . Estoy en vías de curación. Me aplican inyecciones los lunes de cada semana. . 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 Estoy en cama, es más o menos grave, pero ya voy a estar bien. . Estoy en vías de curación. Me aplican inyecciones los lunes de cada semana. . Estoy tratando de estar mejor y me atienden muy bien en el Hospital Fernández. Hago lo que me dicen mis médicos, le dijo a principios de marzo. . 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